Buenas tardes, seguimos con Crossmedia, seguimos con Guillermín y Candelario, les presento al grupo Fosfeno y pues los dejamos en nombre de ellas para que empiecen esta conferencia. Hola, buenas tardes, ¿podemos empezar con el audio por favor? ¿Podemos empezar con el audio? Salto con las olas que vienen y van, vivo en la playa, juego en el manglar, salto, corro y río con felicidad. Aquí los días están llenos de aventuras, ven con nosotros, te divertirás. Tocamos los tambores, la marimba y el guasa, y con nuevos amigos la pasamos sin par. El mundo en la playa es divertido, sabroso y colorido, te va a gustar. Yo soy Guillermina y yo, Candelario, nos vemos aquí en Mi Señal. ¿Cómo no ser ganadores teniendo a Colombia de protagonista? Felicitaciones, Mi Señal Colombia, por estar India Catalina. Guillermina y Candelario, ganadores en los premios India Catalina, como mejor programa de inclusión social. Felicitaciones a nuestros productores y coproductores. Señal Colombia, todo lo que somos. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias aquí a toda la gente del Campus Party por esta invitación. Nosotros somos de Fosfenus Media, me presento, yo soy Maritza Rincón, soy la productora de este proyecto que se llama Guillermina y Candelario. Una serie infantil, nació siendo como una serie infantil de televisión y pues nos hemos ido convirtiendo en un proyecto cross media, porque pues con todo este tema irnos entrando en nuevas plataformas y aprovechar que los chicos, los niños, que es nuestra audiencia, están cada vez utilizando más nuevas tecnologías y otros soportes, entonces estamos tratando de llegar a esos públicos y poder cautivar como otros espacios diferentes a la pantalla de televisión. Estamos aquí con Andrea Serna, que es la directora de contenidos del proyecto, diseñadora de la experiencia web, que desarrollamos en la última temporada con Guillermina y Candelario, y Marcela Rincón, que es la directora del proyecto. Entonces, nuestra intención de estar acá es compartir con ustedes como esta experiencia en la que nosotros llevamos trabajando desde el 2009, más o menos, ha sido un proyecto que nació de nuestro ejercicio profesional, de nuestras reflexiones sobre lo que debía ser la televisión infantil, sobre lo que nosotros soñábamos que pudiera ver un niño en la tele, entonces ha sido un proceso largo, largo, con muchas cosas, digamos, muchos hallazgos en ese camino, y obviamente ha acompañado de un equipo muy grande que nos ha ido acompañando, ha ido alimentando esta experiencia y ha ido enriqueciendo este mundo que es Guillermina y Candelario hoy en día. Esto que acabamos de ver fue el promocional de la tercera temporada, nosotros hemos afortunadamente tenido como continuidad, para una productora independiente no es fácil poder lanzar un proyecto y hacer luego primera, segunda, tercera temporada. Como productores independientes eso ha sido todo una lucha compleja, y bueno, estamos muy felices de poder avanzar como en ese proceso. Entonces, en ese camino hemos hecho un recorrido muy largo y parte de esa experiencia es la que queremos aquí compartir con ustedes, contarles un poco cuál es nuestro proyecto, cuál es la idea que hemos venido desarrollando, y pues sobre todo transmitirles todas las ganas de que aquí asumimos que hay gente con muchas ideas, muchas cosas por hacer, y pues que lo más bonito cuando uno se enfrenta a hacer un proyecto es tirarse al charco, como decimos, y arrancar, esto es como lo principal, el amor que le pone uno a cada uno de estos proyectos es lo que va a hacer que tenga éxito o que permanezca en el tiempo. Entonces, esto es Guillermina y Candelario, hemos tenido un recorrido interesante en festivales, en muestras internacionales de televisión, en algunos espacios, digamos, dentro del medio educativo, porque nos destacamos como eso, como ser un proyecto que además de ser de televisión, además que busca entretener a los niños, pues siempre tiene un componente educativo, porque en el fondo siempre hay un mensaje para dejarle a los chicos, y además, porque pues estamos tratando, digamos que lo más importante de Guillermina y Candelario, es que estamos tratando de hacerlo en un contexto muy propio de nuestra región, es la primera serie que empieza, digamos, con este escenario del Pacífico colombiano, de llevar a la pantalla a dos protagonistas, dos niños de piel negra, afrocolombianos, y mostrar a lo largo de todas esas historias, de lo que nosotros hemos contado, de lo que nosotros queremos contarle a los niños, pues en un contexto muy particular del Pacífico, de la música, de las tradiciones, de todo el acervo cultural que tiene esta región del país, y obviamente exaltarla de alguna manera también, porque nos interesa que los niños también se apropien de eso, estábamos como cuando empezamos a pensar en Guillermina y Candelario, estábamos como en ese momento en donde los niños se estaban alejando un poco como de los temas que normalmente se trabajan como folclóricos, o como temas que de pronto no estaban siendo de interés, a nosotros nos interesaba mucho que Guillermina y Candelario tuviera ese aporte con la audiencia, digamos que los trasladara a esos escenarios, que es una playa sencillamente, donde los niños viven, viven su vida, viven sus aventuras, cada pequeñas cosas se vuelven grandes acontecimientos, y rescatar eso como lo bonito y lo grande que pueden tener las pequeñas cosas como de la vida. Entonces, les voy a dejar la palabra, le voy a pasar la palabra a Marce, Marcela que es la directora del proyecto, también digamos que ha manejado todo el tema temático, el contenido de la serie, para que ella les cuente un poco más detalladamente de eso. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Bueno, entonces, a ver sobre los contenidos, nosotros hemos hecho una exploración a lo largo de las tres temporadas que llevamos haciendo Guillermina y Candelario, a partir de todo lo que es el reconocimiento del entorno natural, de digamos el reconocimiento de las especies, tanto de la fauna como vegetal, del mismo espacio, empezamos haciendo como un poco el recorrido por esos temas y generando historias para que los niños como que se acercaran a todas esas especies, digamos naturales que rodean el mundo de Guillermina y Candelario. Eso lo hicimos a lo largo de dos temporadas, y en la tercera temporada, que es esta última, que en este momento se está presentando en televisión, lo que quisimos hacer fue acercarnos mucho más como a esos pequeños momentos diarios, digamos, como de los niños por los que puede atravesar cualquier niño de cualquier parte del mundo, que son significativos para ellos, como es el momento donde los niños aprenden a montar bicicleta, o es como la realización de las tareas, o es el montar una presentación para su familia, como ese tipo de acontecimientos que, digamos, empiezan a ser parte de la cotidianidad de los niños, y, pero todo obviamente, pues en nuestro contexto pacífico, que le da muchísima, digamos, un sello muy particular, y lo que busca es, obviamente, a partir de todas esas historias, generar toda una reflexión de valores, entonces, como lo decía Maritza, nosotros lo que hacemos es en cada capítulo desarrollar un valor específico, que nos parece importante dejarle a los niños como un mensaje profundo, y, pues hacemos también todo el trabajo, desde la escritura de los guiones, de acompañar esas historias con el desarrollo de conceptos pedagógicos, que a los niños en nuestra edad objetivo, pues les sirven y, digamos, lo están aprendiendo en su, digamos, en su cotidianidad pedagógica, en su ejercicio pedagógico en el que ellos están inmersos. Entonces, nosotros lo que pretendemos es un poco eso, digamos, que tomar algunos referentes pedagógicos, pero ponerlos un poco más didácticos, no, no didácticos realmente, es un poco más divertidos, y con un mensaje mucho más claro, digamos, que estas son las apuestas pedagógicas que nosotros planteamos para el desarrollo de todo el proyecto Cross Media, en donde planteamos como todos esos, digamos, esos escenarios, de esas dimensiones, perdón, entonces cada uno de esas dimensiones las trabajamos en todos los contenidos que nosotros realizamos, tanto para la parte de los capítulos de televisión, como para la experiencia interactiva, y para unos clips multiplataformas que desarrollamos para descargar en dispositivos móviles. Entonces, digamos que nuestro fuerte, fuerte, pues lo cultural, atraviesa pues como todos nuestros contenidos en general, pero digamos la parte lúdica, la parte creativa, fue muy importante, lo que a nosotros nos interesa es como mostrar a esos niños que son inquietos, que pueden resolver problemas ante las situaciones que se les atraviesen, pero siendo muy creativos con las cosas que encuentran en su entorno, y como que los transforman, digamos, para convertirlos en otra cosa. Entonces, es una cosa que nos parece muy bonita, muy inspiradora, para que los niños, digamos, que lo tomen a manera de ejemplo, y tratamos de desarrollar ese tipo de situaciones a lo largo de todos nuestros contenidos. También la parte ambiental es súper importante, también los niños siempre están como muy pendientes del cuidado de la playa, de transformar esos pequeños, digamos, de recoger las basuras, de ser como muy conscientes con ese entorno en el que ellos viven, y darle como ese valor. Igualmente lo comunicativo, que digamos, lo trabajamos mucho desde las relaciones, especialmente con los abuelos, Guillermina y Candelario son unos niños que viven con sus abuelos, que nosotros quisimos como un poco conformar esa familia, y mucha gente nos pregunta, pero Guillermina y Candelario, ¿y dónde están los papás de Guillermina y Candelario? Y bueno, pues los papás también están, pero digamos que hay muchas familias que están conformadas así, por niños y por abuelos, y digamos que esa es otra de las familias que existe en nuestra nación, y que también es muy válida, y queríamos nosotros hablar como de ese otro tipo de familias que también existe y que es muy generalizado. Entonces, digamos que en lo comunicativo hay todo ese tema de pasar esa información de generación en generación, los abuelos siempre les están contando historias a los niños, les están planteando reflexiones, les están digamos como haciendo encantar por todas esas cosas que hay a su alrededor, y eso nos parece muy bonito, que nos gustaba mucho y queríamos como enriquecerlo con nuestra propuesta. Igualmente, en esta temporada trabajamos todo el tema de una nueva inclusión de una familia en la playa, entonces quisimos como involucrar personajes que llegaban fuera de la isla, porque para nosotros era importante como esa integración de culturas igualmente, como que Guillermín y Candelario eran mucho lo afro, y tenían como muy arraigadas esas tradiciones, llegaron unos niños del interior, y ahí se generó todo un intercambio súper interesante, que a lo largo de los capítulos nos empezaban pues como a desarrollar unos contenidos muy bonitos a partir de los juegos, de las canciones que sabían, del tipo de, digamos, de costumbres, entonces todas esas cosas enriquecieron mucho, digamos, toda la propuesta que nosotros generamos en esta nueva temporada. Digamos, desde lo socio-afectivo, también hay muchos contenidos que desarrollamos en esa parte, como, digamos, acompañando todos esos sentimientos profundos que los niños empiezan a sentir cuando van creciendo, hicimos un capítulo, por ejemplo, muy bonito, donde Guillermín y Candelario, que son los hermanitos, tienen una habitación donde viven, pues donde duermen juntos, llega el momento donde ya cada uno quiere tener su propia habitación, porque ya son grandes y ya quieren ser más independientes, entonces como esas situaciones, digamos, por las cuales los niños van atravesando, y como que es importante darles ese acompañamiento, obviamente hay toda una recreación en la historia súper bonita, pues que cuando puedan tener la oportunidad de verlo, deja un mensaje muy lindo en ese capítulo, y así en cada uno de los contenidos, como les digo, vamos desarrollando como diferentes valores y como todas estas dimensiones que nos trazamos al pensar cómo desarrollar desde la parte de contenidos todo el tema de la serie. Entonces, digamos que eso a nivel como general, digamos que en esta temporada teníamos un reto muy grande, que era hacer esto, que era hacer una propuesta de contenidos convergentes, como les decíamos, estamos trabajando estos tres componentes, televisión interactiva y multiplataforma, entonces, pues esa fue más o menos el resultado de lo que hicimos, cada uno de los colores, pues son las dimensiones que ahorita estaban mirando ahora, entonces como les decía, la parte cultural, la parte socioafectiva, afectiva, la lúdica y la creativa, pues son sobre todo como las que más tienen, pero, y estos son todos los 20 capítulos que desarrollamos para televisión, entonces más o menos así fue como que nosotros, digamos, nos soñamos esta temporada, y así fue como quedaron plasmados en todos los contenidos que realizamos para los niños, siempre pues como con la intención de dejarles a ellos unas, o sea, que tuvieran como unas experiencias, no solo como televidentes, sino como, como se dice, como, sí, como digamos, como reflexionando sobre todas esas historias y sobre sus propias vidas, entonces ahí es como la propuesta nuestra de lo que fueron los contenidos. Ah, bueno, entonces, como para que ustedes un poco se den una idea de lo que tratamos de hacer, de lo que hicimos, mejor dicho, en esta temporada, vamos a presentarles uno de nuestros capítulos, que son los que se presentan en televisión, aquí en el público están otras personas que hacen parte del equipo de Guillermina y Candelario, este es un capítulo que escribió una guionista que está aquí sentada, que se llama Lisbeth Mejía y ella fue pues como una de las que escribió este capítulo, que se llama… Uy, se me olvidó cómo se llama, pero es sobre una presentación, el circo de los niños, el circo de los niños. Otra cosa que antes de que veamos el capítulo, que se me olvidó comentarles, es que digamos que como toda nuestra propuesta puede ser afianza en el tema del Pacífico y de la cultura del Pacífico, no podíamos como dejar a un lado todo el tema musical, entonces en esta tercera temporada le dimos muchísima fuerza, ya la veníamos trabajando desde anteriormente, pero digamos que en esta temporada quisimos afianzar mucho más toda esa parte musical dentro de todos los contenidos y van a ver cómo dentro del capítulo la música y las canciones y que los niños canten es todo como un gran momento que es muy significativo para los niños de esta región. Entonces dura 11 minutos y aquí lo vemos para que luego lo charleemos sobre el capítulo. Guillermina y Candelario Corren que te corren que te cuentan historias Pintamos el mundo con garabatos Sobre la arena Imaginando Cuando la tarde llega Corren que te corren Jugamos con el abuelo Pan, na, 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 pam, 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 pam Guillermina y Candelario El gran circo de los niños ¡Sigan, sigan, bienvenidos al gran circo de las guacamayas! ¡Y esa guacamaya habla! ¡Guau! ¡Qué lindo este circo! ¡Entre muy rápido! ¡Buenas noches, niñas y niños, damas y caballeros! ¡Que empiece la función! ¡Sí! ¡Atención, atención! ¡Ya comienza la función! El circo de las guacamayas trae diversión Las artistas de la selva, talentosas y valientes En el aire o en la tierra sorprenden a la gente ¡Atención! ¡Atención! ¡Aplausos! Y ahora con ustedes, el bromista de la selva amazónica ¡Atención! Y ahora con el vacío, llega en su monociclo nuestra intrépida acróbata ¡Guau! ¿Viste cómo hizo? ¡Sí! ¡Qué miedo! ¡Está muy alto! Yo quiero hacer eso ¡Uy! ¿Qué pasó? Con ustedes, cerrando la función de hoy ¡Las reinas del circo! ¡Las elegantes bailarinas! Abuelito, ¿viste eso? Estas son las más bonitas de todas ¡Claro que sí, mi niña! Pasaron tan cerquita que casi tumban mi sombrero ¡Bravo! El circo estuvo buenísimo y el acróbata, genial. Es verdad, Candelario. Estuvo muy emocionante. Todas las guacamayas eran diferentes y muy bonitas. La que más me gustó fue la bailarina Azul. Esa soy yo. Y yo soy la guacamaya roja. Bailaba muy bonito. Para mí, el payaso fue el más divertido de todos. ¿Y qué tal los monos? ¡Qué voces tan melodiosas! ¡La reina guacamaya tiene una gran idea! ¿La reina guacamaya? ¿Qué tal si jugamos al circo? ¡Sí! ¡Yo estoy construyendo mi propio monociclo! ¡Hagamos una carpa en el jardín! ¡Listo! Pero me ayudas a terminar mi invento. ¡Guille! 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 ¡Gande! ¿Quién jugará el circo con nosotros? ¡Vengan! Nosotros estamos haciendo nuestro propio circo. ¡Candelario! ¡Estás haciendo la bicicleta de ayer! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Se llama monociclo! ¿Mono qué? ¡Mo-no-ci-clo! ¡Ah! ¡Nuestro circo tiene que ser grandote también! ¡Y tiene que tener luces y muchos colores! ¡Sí! ¡Ya sé! ¿Y si hacemos el circo al lado de la palmera? ¡Mmm! ¿Será? No, Guille. Mejor acá en el jardín. ¡Ay! ¡Pero a mí me gustaría jugar con la palmera! ¡No, Guille! Mejor busquemos juntos un árbol más grande. ¿Qué tal si lo hacemos aquí? ¡Mira, Guille! Estas ramas se parecen a las del circo. Solo faltaría colgar el columpio y nos queda igualito. ¡Ay, sí! ¡Buena idea! ¡Ese árbol me gusta! ¡El grandototote! ¡Mmm! 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 ¡A este árbol le hace falta color! ¿Qué le ponemos? ¡Traigamos cosas para decorarlo! ¡Yo tengo muchas cosas en mi taller! ¡Y podemos traer caracoles de la playa! ¡Guille! ¡Yo también quiero pintarme la cara! ¿Me ayudas? ¡Sí! ¡Guille! ¿Puedes traerme mi sombrero de marinero? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Llegamos! Nosotros ya terminamos el monociclo. ¡Ay, Candelario! ¡Ayúdame! ¡Me voy a caer! ¡Ya te ayudo! Aurora tiene miedo. ¡No me molestes, Camilo! Aurora, pero no está tan alto. ¡Atención! ¡Atención! ¡Pronto empieza la función! ¡Porque el circo de los niños trae mucha diversión! ¡Atención! ¡Atención! ¡Pronto empieza la función! ¡Porque el circo de los niños trae mucha diversión! ¡Atención! 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 ¡Pronto empieza la función! ¡Porque el circo de los niños trae mucha diversión! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué golpazo, Cande! ¡Candelario, ¿estás bien? ¡Sí, sí! ¡Estoy bien! ¡Solo fue un golpecito! ¡Vamos, Cande! ¡Tú puedes! ¡Montado en su monociclo, Cande va desafiando el vacío! ¡Sí, sí! ¡Ya estamos listos! ¡Solo falta que vengan nuestros papás! ¡Y los abuelos! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Una invitación para el circo! ¡Ustedes también están invitados! ¡Sí! ¡Vengan con nosotros! ¡Damas! ¡Caballeros! ¡Muñecos! ¡Y su pillaca! ¡Bienvenidos al divertido circo de los niños! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ya comienza la función! ¡En el circo de los niños hay mucha diversión! ¡Atención! 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 ¡Se termina la función! ¡En el circo de los niños jugamos con emoción! ¡Atención! 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 ¡ Guillermina y Candelario Nosotros estamos tratando Entonces este es como un bonito ejemplo De lo que buscamos hacer con Guillermina y Candelario También quería contarles que Bueno, esto ha sido una familia inmensa Que ha ido creciendo En el 2009 empezamos la primera temporada En ese tiempo éramos seis personas Luego dos años después Logramos hacer coproducción con Señal Colombia Que hoy en día es nuestro coproductor Y allí Logramos hacer como un doble de contenido Logramos hacer, en la primera fueron 26 capítulos de cuatro minutos Luego nos formatearon Como para espacio de televisión Entonces tuvimos que hacer programas de 22 minutos Como unas compilaciones Y generamos como el triple de contenido Que hemos hecho en la primera Y nuestro equipo creció Cada una de estas experiencias ha hecho Que también nuevas personas llegan Y hagan parte de esto Aprendan con nosotros también lo que es hacer este tema Sería animada En producción, en términos de producción No es una cosa fácil de hacer Nos toca todo el tiempo Como generar metodologías de trabajo Inventarnos nuestra propia forma De hacer rendir De que las cosas no salgan Entonces es toda una ingeniería interesante Digamos lo que hay ahí detrás El equipo de la segunda temporada Fuimos alrededor de 16, 18 Ya en esta última producción Ya en esta última producción de la tercera Que empezamos en el 2012 Y 13 Bueno, esa fue larguísima Con tres componentes Con todo este tema Llegamos a ser 42 personas en el equipo O sea que esto cada vez Ha ido creciendo, creciendo Y es maravilloso ver Cómo los proyectos se transforman También hay un proceso De aprendizaje enorme Como les digo Tanto para la gente Que hace parte de esto Como nosotros Como fosfenos Como productor Entonces es como Una conversación En doble sentido De talento De creatividad De retos grandes Porque a veces nos metimos En unos problemas terribles Tratando de hacer cosas lindas Pero bueno Digamos de todo eso se trata Porque pues de alguna manera Todo esto nace Además de todo el ejercicio Del emprendimiento De querer hacer cosas Desde la región De no irnos De aquí De esta ciudad Sino de hacerlo De hacer las cosas aquí Con la gente que hay aquí Con lo que tenemos aquí Y hágale Entonces esto Pues esto es Guillermina Bueno Ahora sí pasamos A la parte del interactivo Les cedo la palabra a Andrea Para que ella ya les cuente Todo de qué se trata Mientras Te ponemos acá Bueno Buenas tardes A todos Muchas gracias Por estar aquí Por acompañarnos En esta charla Donde Pues les queremos contar Luego le hemos venido Contando pues un poco Como cuál es el trabajo Que se ha hecho Con Guillermina Y Candelario Específicamente En la En la tercera temporada Tuve dos roles Uno de ellos Que es del que les voy a hablar Es el de El diseño Del sitio interactivo Que hace parte Como de la visión De De Lo que siempre Soñamos Con Con Guillermina Y Candelario De volverlo O transformarlo En un proyecto Transmedia Digamos que Aprovechando Con la primera Y la segunda temporada Que ya teníamos Una cantidad De elementos Desarrollados Desde las historias Es decir Que teníamos Un mundo De Un primer mundo Que es la relación Pues de los niños Con su Abuelito Cierto Donde ellos inventan Una cantidad De historias Y viven un montón De situaciones En la isla Aparte de eso Pues otra Dimensión Que están los temas De los que Marcela ya les habló Un poco Que es esta dimensión Comunicativa La dimensión Lúdica La dimensión Artística Y finalmente Pues el componente Interactivo Invitaba más A involucrar A los niños En el hacer Como ustedes Vieron ahorita En ese capítulo Se ve todo el tiempo Que los niños Proponen situaciones De juego Donde son ellos Los que desarrollan Esos escenarios Para realizar Un montón de cosas Con materiales Con colores Bueno Entonces como que Ese principio Para nosotros Era vital Llevarlo A esta experiencia De la interacción Es decir que El sitio web Invitar a los niños A vivir un poco Lo que Guillermín Y Candelario Están viviendo O viven en cada uno De los capítulos De la serie de televisión Entonces Si quieren Pues lo podemos poner Y voy como Hablando un poco Así Entonces Ese era como El primer principio El segundo principio Es que Queríamos recoger Varios elementos Del universo De Guillermín Y Candelario Entonces Para que los niños Pudieran hacer Nosotros Vamos todos Y nuestra vida Tiene mucha sorpresa Hay juegos Música Y mucha imaginación Ok entonces Aparte digamos De recoger El tema narrativo También queríamos En este interactivo Que se viviera Lo que nosotros O lo que Guillermina Respira Que es esto De recoger Un poco Las tradiciones Propias De nuestro país La manera Como los niños Se relacionan Con el juego Y con todos Estos elementos Propios De sus culturas Entonces Una parte De nuestro trabajo Para desarrollar Este contenido interactivo Era ver Que juegos O explorar Juegos Muy particulares De diferentes regiones Del país Para que De alguna manera Los niños Los experimentaran Utilizando pues Todo el potencial De la interactividad También Está el componente Narrativo Pero entonces Aprovechando Que estamos hablando De que lo interactivo Me permite De alguna manera Intervenir En la historia Entonces Obviamente El hacer Que el niño Transforme la historia Implica pues Una cantidad De procesos Y de producción Sobre todo Muy complejos Pero sabíamos Que aquí Podíamos lograr Que el niño Se posicionara Como un participante Dentro de la historia No transformándola Sino viviendo Lo que les proponían Los personajes Entonces Hay un lugar En la historia O un lugar Dentro de este interactivo En donde los niños Participan De la narrativa Y ayudan A los personajes A superar Ciertos obstáculos Siguiendo pues Como otro De los temas La parte musical La idea Era como también Invitar a los niños A producir Un pequeño Pues una pequeña Melodía Recogiendo Como les decía Todos estos elementos Regionales Es decir Música De diferentes regiones Del país Y Entonces Pues aquí estamos Sí Volvamos al menú Principal Y Vale Marce Gracias Entonces Luego ya con esos Insumos Digamos como de Principios básicos Para desarrollar La propuesta De contenido Pues entonces Pensamos en un diseño De la interacción En donde Fuera más intuitivo Es decir Invitando a los niños A explorar No Tomándolos ya Como unas personitas A las que hay que darles Todo Sino Simplemente es como Poniendo un escenario Y que buscaran Dentro de este escenario Diferentes elementos Para que se pudieran divertir Entonces Pues construimos Cuatro escenarios Un escenario Musical Un escenario De juegos Un escenario De historias Y un escenario De actividades Pues dado que Para nosotros En este En este visionar Y sobre todo De entender Que hoy los niños Se están relacionando Con un montón De pantallas Pues es importante Crear Dentro de una estrategia De contenidos Algo que involucra A los padres Entonces Aquí en el diseño En uno de los contenidos Pues invita un poco A los niños A hacer Es decir Sacarlos un poco De este mundo De las pantallas Y también volver Como a conectarlos Con sus papás A hacer cosas Entonces Pues podemos ir A cualquiera De los escenarios Marce Bueno Este es el escenario De las actividades Pues son cosas De hecho Son elementos Que aparecen En cada uno De los capítulos Que eso también Es interesante Cuando uno Este pensando En diseñar Proyectos Transmedia Y pues estamos Hablando De que convergen Un montón De elementos En las diferentes Pantallas Entonces Ya teníamos Pues un background De historias Y habían Como muchos elementos Entonces recogiéndolos Para que de alguna manera El niño Tenga una referencia De cuál es ese universo De Guillermini Candelario Este es el escenario De actividades Son juegos De la pantalla También como lo puede Involucrar En otros espacios Por ejemplo Pedagógicos Como para los maestros Entonces Pues hizo parte También como una De las premisas De diseño Si querés Vamos a la parte De historias Entonces aquí Pues no sé Pongámosle Y que corra Y vamos mirando Cómo se desarrollan En el interactivo Cualquiera Cualquiera El cielo de mi salón Da la una Da las dos Da las tres Da las cuatro Da las diez Da las diez Da las siete Da las cuatro Da las nueve Da las diez ¿A qué vamos a jugar? ¡A los piratas! ¡No! Hoy jugamos a saltar Las dos ¡Sí! ¿Y dónde está El lazo para jugar? Esta mañana Cuando llegamos A la escuela Yo lo vi En la arena Nos ayudan A buscar Entonces aquí Ya dentro De la historia Hay una pausa Para que el niño Pueda participar De la narración Y digamos Estamos hablando De que los personajes Están buscando el lazo Entonces el niño Se le invita A jugar Y a explorar Dentro de la arena O sea Básicamente Como que Es tratar De explotar Todas las posibilidades Que nos da el interactivo Sin necesidad De salirme Del universo narrativo Sino más bien Beneficiándome De eso Para brindarle Pues una experiencia Como global Por decirlo De alguna manera A los chiquis Entonces Obviamente También brindándoles Otras opciones Si quieren seguir En la historia O si quieren salirse De allí Volver al menú principal Ver otras actividades Otras celdas Sumarse Muy bien Chumbalah Chumbalah Cuando el reloj Marca las dos Los esqueletos Ponen arroz Chumbalah 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 Cuando el reloj Marca las tres Los esqueletos Se ponen al revés Chumbalah 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 Juan Perrero mata a las cuatro Los regalos se ponen los zapatos Chúmbala, chúmbala, chúmbala ¡Ya sé! El primero que logre saltar hasta seis Gana un premio ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Este muñeco le gustará mucho a Guillermina Disfracémoslo juntos Entonces creo que otra cosa que me parece importante contarles Es como hablar del equipo de producción para esto Digamos que toda la dirección Venía de todo este trabajo que se ha hecho Alrededor de la serie de Guillermina y Candelario Mi parte, digamos, estaba un poco como trabajar Lo que iba a ser el diseño de la interacción Decir cuáles iban a ser los escenarios Cómo se iba a mover el chiqui por todos estos lugares Qué contenidos iba a ver Cómo se iba a identificar con ellos O de qué manera o qué elementos iba yo a colocar allí Para que se identificara con ellos A un diseñador multimedia Que es la persona que junto conmigo y con la directora Nos ayudó a construir todo el diseño del espacio No solamente desde el punto de vista visual Sino también cómo va a ser esa interfaz amigable Para que el niño fácilmente pueda navegar allí Y obviamente la persona programador Que hizo posible que esto funcionara También una cosa que me parece importante decirles Es que en el diseño Nosotros pensamos que esos módulos Se pudieran separar en algún momento Para llevarlos a cualquier otro sitio Digamos en esta primera fase Lo importante era como ofrecer este escenario Para que los niños tuvieran una manera De relacionarse con Guillermín y Candelario A través de la interacción Pero la idea también es En la segunda fase Empezar a ofrecer contenidos a los cuidadores A los tutores y a los docentes Para que de alguna manera encuentren pistas O sugerencias de cómo utilizar este recurso Con los chicos o en procesos educativos O simplemente en otros escenarios De narrativos por ejemplo Y bueno finalmente que lo pudiéramos llevar A otras plataformas Que ese ha sido pues como el proceso O el interés de Guillermín y Candelario No sé si Quieren hablar de otra cosa Por aquí Bueno pues si además de los dos contenidos Que les hemos mostrado También están los clips multiplataforma Que ahorita pues no tenemos Una muestra de ese Pone May pone el El comercial del interactivo Ya pasó Bueno y ese también Intentamos hacer lo mismo O sea desarrollamos en un capítulo De minuto y medio Un concepto pedagógico También digamos inmerso En todo este universo De Guillermín y Candelario Muy lúdico Y la idea de estos Es que se puedan pues como bajar Estamos en el desarrollo de una app Para que los niños puedan tener Como acceso a estos contenidos Y puedan como disfrutarlos Entonces esas son las tres Como los grandes componentes De esta tercera temporada Que logramos hacer En coproducción Y pues es No sé ¿Tienen alguna pregunta? O Ah primero ¿Nos hace falta algo May? Nuestra isla tiene muchas sorpresas Hay juegos, música Y mucha imaginación Puedes visitarnos en nuestra página web www.guireminicandelaru.com Te esperamos para que juguemos juntos Bueno ahí está la invitación Para que lo conozcan Para que lo naveguen Para que lo disfruten Lo puedan compartir con sus Amiguitos, hermanitos, sobrinos Los que sean Y bueno esto como les decíamos Es una producción Hecha totalmente aquí en la ciudad Con todo nuestro talento Con pues digamos con el apoyo De muchísima gente Muchos jóvenes que están surgiendo Como en esta nueva industria Entonces pues es para nosotros Un gran honor Muchas gracias Por acá hay una pregunta Gracias Buenas tardes Bueno más que pregunta Pues estoy emocionada Ver a Guillermina Y a Candelario Es como Ver a Guillermina Y a Candelario Lo que hace es como Volver a la infancia En los juegos A los roles De verdad los felicito Porque han tenido muy en cuenta Los procesos pedagógicos De los niños Están teniendo en cuenta El proceso del lenguaje La interacción que tienen ellos Con el mundo La interacción que tienen ellos Como hermanos Con el otro Con los amigos El proceso de la imaginación Les están permitiendo ser niños Entonces es un trabajo de calidad Si El trabajo para niños No es fácil Porque muchas de las cosas Que a veces desarrollan para ellos Es minimizándolos Y pensando que son bobos Que los niños como que Como que los minimizamos Y pensamos que ellos No son muy habilidosos Y entonces cualquier cosa Creemos que es para ellos Entonces te lo digo Desde mi experiencia Porque pues trabajo con ellos Con niños de hace muchos años En torno a procesos De bibliotecas Escolares, infantiles Entonces les estaba comentando Aquí a la compañera Que este año Estoy trabajando en un PVD Pero en el PVD De la biblioteca Estamos como en una Con un vacío Es que ellos Ya empezaron a exigir Que hay allí para ellos Y especialmente este mes Estaba pensando Promocionar una plataforma Un espacio Pues que tiene La biblioteca nacional Tiene un software Para niños Que es como un rincón Pero no es tan interactivo Como este Porque es más bien Como Es un software Que hay unos módulos Como de música infantil De cuentos Y todo Pero lo que yo veo aquí Es que son un par de niños Que ellos se van a sentir Identificados con ellos Y que están contando Una historia Entonces la verdad No lo conocía Y yo dije Bueno, ¿dónde estaba? Yo quiero conocer Entonces eso Me tiene como emocionada Porque quiero socializarlo Con muchos niños Que van a la biblioteca Que sé que pronto No lo conocen Y la propuesta Y la pregunta es Pues nosotros Tendríamos que promocionarlo En la página De la biblioteca Promocionarlo En el programa cultural De nosotros Pues allí No queremos Que haya Como dificultades De que ustedes Nos den la autorización Los permisos De poderlo promocionar En el PVD De la biblioteca Y así Generar un espacio Para los niños En el PVD Y tomo De verdad Las felicito Es un trabajo Excelente Se lo tengo Que reconocer Los PVD Son Del plan De vida digital ¿No? Lo que han hecho El Mintic En las bibliotecas Públicas De Cali Que en estos momentos Hay Si no Por supuesto Como te decía A nosotros son Ay gracias Somos los primeros Que nos interesa Que esto se difunda Que se conozca De hecho Esto es parte De esta producción Es con el apoyo De Vive Digital Y también De todos los esfuerzos Que Mintic Está haciendo Por generar Contenido digital Entonces Hablamos Y estamos encantadísimos Obviamente De que se surjan Espacios Solo dos cositas Para cerrar ¿O hay alguna otra Inquieta? Ay si hay Que bueno Gracias Bueno Es una pregunta pequeña ¿Qué software Se utilizaron Para animar La serie? El desarrollo De la animación Lo hicimos en Flash Los fondos Son hechos En Photoshop Y la composición En After Effects Esos son los Y bueno Y toda la parte musical En Pro Tools Hola Y quería preguntarles Una cosita Con relación A la A la Estrategia Del Transmedia Yo tenía Entendido Que ese tipo De 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 Dinámicas Transmedia Uno de los Digamos Como de los De los Aspectos Importantes Es que Garantiza De alguna manera Cierta Retroalimentación Como que hay Una especie De sinergia Entre todas Las plataformas Y de alguna manera Como que garantiza Cierta Extensión De vida Útil Por llamarlo De alguna manera De Digamos De la Historia Del Contenido Digamos Ficcional Si Yo Digamos que Desde una perspectiva Más como De Una cuestión Más silvestre Del Transmedia Vemos por ejemplo Todas estas Apropiaciones Que Que hacen En las redes Sociales De los Videos Los Transforman Les cambian El color Les meten Tipografías Les cambian Los diálogos Y De alguna manera Eso garantiza Que la vida Digamos Del relato Continúe Y trascienda Hacia otras Partes Desde otra Perspectiva Más controlada Lo que he notado Es que a veces Esa interacción Con Con las redes Lo que hacen Es Enriquecer El relato Que después Digamos Se va a producir Posteriormente Hay más contenidos Para producir Más capítulos Y yo quería Preguntarles Un poco Cómo se da Ese fenómeno Digamos Como de la continuidad De las historias Y de los relatos Gracias Está difícil La pregunta No Lo que sucede Es que Hay que Tener en cuenta Que la audiencia Es infantil Entonces Digamos Que en ambas Perspectivas O sea En la línea De producir Un contenido Para que este Se viralice A partir De los usuarios Es un poco Complicado Teniendo en cuenta Que los niños Más pequeños Están un poco Más controlados Con internet Entonces Digamos que para nosotros Eso no es una perspectiva O no es una visión De lo transmedia La otra línea Que es para que los usuarios Construyan contenido A partir de esos personajes Tipo Lost Y Matrix Y bueno Un montón de referencias Que existen Tampoco podría aplicar Para nosotros Lo que Hemos tratado de hacer Es un poco Como ver Las plataformas Qué características Tienen Qué cualidades Nos brindan Y a partir del Universo narrativo De Guillermina Que son varios Es decir Está la relación Entre los papás Y los chiquis Está la imaginación De los niños Con los elementos De su entorno Cierto La relación Con los otros Habitantes De esa isla Entonces digamos Que a partir De esos universos Es ver Qué podemos hacer En cada plataforma Y a partir De esas características Explotarlas Con el universo Narrativo De Guillermina Y Candelario Entonces No es crossmedia Necesariamente Porque el crossmedia Es yo pongo Este contenido Y lo monto En esa otra plataforma Cierto O sea No le hago una adaptación Sino que aquí De alguna manera Sí se ha tratado No de cogerlo Y ponerlo Sino de adaptarlo En función De esas cualidades Entonces es como Más desde allí Desde donde nosotros Lo estamos mirando No sé si ustedes Quieren comentar algo Salve la patria Qué pena Pero debemos de seguir Con la próxima Gracias por ver el video